Decir por qué no quieres Si vos me quisieras tanto como yo te estoy queriendo Seguro que aceptarías lo que te estoy ofreciendo Decir por qué no quieres Los besos que yo te he dado quedaron ya en el olvido Qué lindo que hubiera sido que te casaras conmigo Decir por qué no quieres 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 Te ofrezco toda mi vida y mi cariño dormido Para que no lo despiertes casándote ya conmigo Decir por qué no quieres Decir por qué no quieres Decir por qué no quieres Si vos me quisieras tanto como yo te estoy queriendo Seguro que aceptarías lo que te estoy ofreciendo Decir por qué no quieres Decir por qué no quieres Decir por qué no quieres Los besos que yo te he dado quedaron ya en el olvido Qué lindo que hubiera sido que te casaras conmigo Decir por qué no quieres Decir por qué no quieres Decir por qué no quieres Decir por qué no quieres